Hola, muy buenos días, bienvenidos a las noticias de hoy, viernes 21 de junio de 2024 Comenzamos con superenergía al máximo Porque, pues es viernes, y eso ya está Empieza el veranico Y Taylor Swift, no sé qué Es que está pasando aquí antes de Taylor Swift Bueno, ¿nos gusta Taylor Swift? ¿Sí? Yo creo que... Bueno, no me voy a callar ¡Vamos, vea! No sé, no sé para qué digo cosas y luego no acabo las frases O sea, ¿cuánto creo cliffhangers? Bueno, empezamos Bueno, este es Kaspersky Tienes un antivirus, que para mí los antivirus son en realidad virus, pero bueno Pues que sepas que en Estados Unidos A partir del 20 de julio Se va a prohibir la venta del Kaspersky Y a partir del 29 de septiembre Ya van a quitar las actualizaciones ¿Por qué? Porque este programa es ruso Y entonces están diciendo, ¡oh, qué hijos de puta! Los rusos están cogiendo toda la información de los usuarios estadounidenses Y se lo están dando, pues a Rusia Eso no se puede decir Así que esas filtraciones a chuparla, cerramos el programa Bueno, no cierran, puedes tener Si estás en Estados Unidos, podrás tener Kaspersky Pero se te va a actualizar a partir de septiembre Bueno, de octubre ¿Vale? Fenomenal Eh, luego Japón Es que los japoneses son Ya te contaré en el videoblog que haga en otro canal Japón lidera la carrera por retirar basura espacial con el satélite Es que al final ya están tan motivados Que como no tienen mierda en su país Dicen, pues vamos a ir al espacio a limpar cosas Han cogido, pues un cacharrico Lo han tirado para arriba Y está el satélite que ha lanzado Inspeccionando y acercándose a los residuos espaciales que están en órbita Para recogerlos o tirarlos No sé cómo coño los destruirá Para... Porque es que ahí eso está petado Para arriba chatarra Fuego De momento se está centrando en los objetos más grandes Para intentar prevenir colisiones catastróficas Pero ya te digo yo que en el espacio Con un tornillo que haya con la velocidad que va Bueno, es que he visto muchas pelis tú también, seguro Te atraviesas y empiezas a ir así como vaporcito Así muy rápido Y la jetón es la explosión Empieza a sonar todo en rojo Vamos a morir Bueno, WorldCoin Los que te escaneaban el ojete del ojo Pues ha logrado una victoria en Kenia Y es que ahí la policía le estaba investigando Por todo el tema de los usos de datos personales ¿Qué coño haces con lo de los ojos? Bueno, pues al final han llegado a un acuerdo con el gobierno Que ha dicho, mira, la empresa Colaboramos con vosotros Con el gobierno de Kenia Le ha dicho, pues venga, ya puedes volver a escanear ojos Y ya está De momento nos han dicho cuándo van a volver a hacerlo En Kenia O sea, no sé si hay alguien víndome en Kenia Yo te lo cuento por si acaso Nunca se sabe A lo mejor acabas en Kenia en un safari Bueno, esto es la Unión Europea A ver qué ha pasado Está proponiendo Bueno, ha hecho una propuesta de ley Para controlar y escanear todos los chats Incluidos los cifrados En busca de abuso infantil Entonces, claro, hay un poco de controversia Porque todo lo que escribas Va a pasar por los filtros de la Unión Europea A chequear de qué cojones estás hablando Y estás hablando algo de niños o lo que sea O algo chungo Pues te van a empezar a seguir O lo que sea No sé cómo lo hará Entonces, claro, muchas empresas Como Whatsapp y todo esto Estarán obligadas a darle todos los chats O todo el texto a la Unión Europea Antes de cifrarlo Y luego ya pues lo podrán cifrar ¿Para qué lo cifras ya? Algunas aplicaciones de mensajería como Signal Han dicho que si esto lo hace la Unión Europea Ellos se piran de aquí O sea, dejan de usar No se podría usar esa aplicación en Europa Porque no tendría sentido Todavía no se ha probado Pero está ahí ¿Tú qué opinas? ¿Se tendrían que escanear todos A tomar por culo tu privacidad En busca de tal? ¿O no? ¿Qué vale de más? Bueno Google Bueno, hay mucha gente que se ha comprado El Premium, el YouTube Premium En otros países En Turquía, no sé qué Porque sale más barato ¿Ve? Con la VPN Entonces ahí la otra amiga Bueno, pues que sepas que YouTube ya está Empezando a cancelar las suscripciones De los YouTube Premiums Que las adquirieron a través de eso De las VPNs Como están al precio más bajo Pues nada Entonces están diciendo Anda, no me seáis gilipollas Tenéis una dirección real Que sabemos dónde vive Por la IP Uno está todo el rato Usando la VPN Que nos conocemos Así que Y tu tarjeta de crédito Es de otro país Ten cuidado Entonces están diciendo Que te lo compres en tu país Bueno Ay Vale Si el Premium lo haces con 5 personas Tampoco te sale tan caro Gladiator 2, tío Hostia Sé que pasan años de la 1, ¿no? No me acuerdo Tendré que volver ahora Casi 25 años Ridley Scott Ha anunciado que Gladiator 2 Sale el 15 de noviembre De 2020 De este año El 15 de noviembre Apúntatelo en la agenda Si tienes agenda Pues nada Te cuéntame un poquito Que va a ser la puta hostia Y que va a tener Las mayores secuencias de acción De la historia del cine Ha sido un poquito arriba A lo mejor Eso Y la trama se sitúa 20 años después De lo que vimos en Gladiator 1 Si quieres verla Y luego también Están haciendo una serie Del pingüino Estos lo están haciendo Los de HBO Max Que se estrenará en septiembre Son 8 capítulos Pues lo que han dicho Se rumorea Y aquí veremos un poquito Del pingüino Como a Lobito Corleone O sea que van a hacerlo Un poquito mafioso Esta imagen No lo estoy explicando Pero bueno Como salen anuncios Pues se quedan ahí rayados Y noticias tristes Porque se ha muerto Daniel Sutherland Que es un actor canadiense A los 88 años Que seguramente La hayas visto En los juegos del hambre Y bueno Esa saga Y bueno Y más películas Pero era la más famosa Bueno a ver Hoy es trenos Hoy es 21 ¿no? Eh sí Pues está Taylor Swift Versus Scooter Brown Bad Blood Espero que gane el otro Y cosas Muy bien Pues nos vamos a los videojuegos Que tampoco hay gran cosa Pero te digo Que es el cumpleaños Del Counter Strike 25 años 25 años Y en el Ciber En el Centro Mail Jugando Metías en un Half Life Ibas a mods Y activabas el Counter También estaba el del Dodeck Eh pues bueno Eh ya sabes Que luego sacaron El Global Offensive Bueno no te voy a contar Esto del Counter Ya te lo sabes Pues nada Feliz cumpleaños Mira que gráficos Que gráficos Es que me quedo loco La Mility ahí Y todas esas cosas El Assault Eh juegos Hoy se está Esto lo del Del Ring Que sacan un DLC O no se que Pues enhorabuena A los que gustan Del Del Ring Es chungo de cojones Bueno Vamos a noticias internacionales Vietnam Que ha recibido a Putin Con honores Desafiando un poquito Las críticas Que o sea Estados Unidos Es aliado de Vietnam Y entonces le ha dicho Estados Unidos Tú No recibas a Putin Y si lo recibes No lo hagas con honores No me seas gilipollas Y entonces ha dicho Petal Eh Vietnam No te jodan Eh Y han reforzado un poquito Los lazos estratégicos Y económicos Y sobre todo De tecnología nuclear Entre Vietnam Y Rusia Están ahí Haciéndose amigos todos Luego mira Mira como beben vino aquí Putin ha dicho Bueno no ha dicho Que no descarta Suministrar armas A Corea del Norte En respuesta a que la OTAN Está suministrando armas A a todo el mundo Dice pues yo también Quiero dar armas Además estás en una guerra A lo mejor tampoco estás ahora Para suministrar armas a nadie ¿No? Pero bueno Dice que a lo mejor En el futuro lo que sea Pues también vende armas A Corea del Norte Ok Luego Eh La OTAN Eh Pues que sepas que tenemos Un nuevo jefazo aquí de la OTAN Es Mark Rout El que El expresidente ¿No? De De Holanda De Países Bajos Como se diga Pues nada Era Tenía Había dos El otro nos ha presentado Le he dicho Pues se lo quedo yo Y entonces ha recibido El apoyo unánime De los 32 países Que votan en la OTAN Hombre Si solo estás tú Solo faltaba No le voto No le vota el gilipollas Luego va a salir por cojones Porque con un voto sale Y Y sabrás que Tú no has votado O sea que hazlo O sea que así es la democracia Bueno Activistas climáticos A ver que han liado ahora Han pintado De naranja Que pasa que no hay más colores Eh Pues son aviones privados Estos de Jets Pues mira Eso está bien No pintes el Stone Age Bueno no está bien Pero Eh Lo han hecho En el aeropuerto De Stamford De Stamford En Londres Eh Pues se han queja Para que hay que quitar El uso de combustibles fósiles Y todo eso Aprovechando que llega ahora Taylor Swift Porque tiene una serie de conciertos En Londres Menomenal Y luego el Pentágono Y luego el Pentágono ¿Eh? El Pentágono está preparando algo En Taiwán se va a liar Antes o después ¿Sabes? Puedes tirar Puedes hacer tu porra Porque ahí se va a liar Pues el Pentágono está vendiendo Bueno ha vendido mil drones Eh Kamikaze a Taiwán Para fortalecer un poquito Toda la defensa aérea Bueno Defensa total en general Contra posibles agresiones chinas En el del futuro Eh China Ya sabes que considera a Taiwán Como una provincia suya Pero que está en plan rebelde Y algún día Será suya Y Estados Unidos Pues siempre está suministrando Armas a Taiwán Y podría intervenir En un caso En caso de conflicto Porque se ha liado De Taiwán al máximo Y no sé si dejaría A China que lo conquistas Es que si no le deja Llevar el ejército ahí Es una guerra Y seguramente mundial Bueno Esperemos no vernos ahí O si no ya Pues nos vemos en las trincheras Luego los rebeldes hutíes Tío Que siguen ahí dando caña Y han hundido un barco griego Con misiles y drones En el mar rojo Eh Se ha muerto también Uno de los tripulantes Del barco En el ataque Así que siguen dando cañiga Y Si nos vamos a Latinoamérica Hoy hay pocas noticias Pero Hay algunas imágenes Si quieres ver imágenes De todo lo que pasó En México Y en Texas Con todas las inundaciones Los daños Y las muertes Por la Por la tormenta tropical Que fue bastante bestia ¿Ve? Y si vas a República Dominicana Bueno supongo que cuando vas a República Dominicana Es que nunca he estado Pero tienes que vacunarte Y esas cosas Se están registrando Algunos casos de malaria Sobre todo en el sur del país Está afectando a inmigrantes Que están dedicándose en la agricultura O sea que a no ser que te vayas a República Dominicana A un campo A trabajar de agricultura En las provincias de Azúa y San Juan De momento no se han reportado ninguna muerte O sea que tampoco estaban bestia Y te recuerdo Los síntomas son Los síntomas Los síntomas de cualquier enfermedad De estas Chungas Son Fiebre Vomito Y dolor de cabeza O sea que porco original esto Cuando hicieron eso Bueno Luego Forocosis Premium Está esto más o menos igual De hecho si nos vamos a México Vemos como Todavía no se ha ido aquí El borroncho rojo Nos vamos a la guerra ahora Porque Netanyahu Ya sabes que está siempre quejándose Que Estados Unidos ya no le da armas Y está muy triste Y Estados Unidos Se está cansando un poquito De estas afirmaciones Y le están diciendo Que por favor Que se calle un poco Está haciendo críticas Muy ofensivas Contra Estados Unidos Y no les mola nada Está tensa la cosa Entre Netanyahu y Biden Todo el tema de la guerra Luego A ver Vamos a ver Sabéis que O sea 230 millones de dólares Se gastó Estados Unidos En hacer el muelle este Humanitario En Gaza Pues primero en plan Pues bueno Ya que no podemos meter barcos O sea Israel no deja meter Convoys humanitarios Por la frontera de Egipto Pues por qué no hacemos Es que los humanos Son la puta O sea Piénsalo Por qué no no gastamos 230 millones En hacer esta puta mierda Para poder llevar barcos Para ayudar a la gente Que está en Gaza O sea Pero Esto lo cuentas por ahí En el futuro dirán Pero los humanos Serán gilipollas Bueno Pues ahora están diciendo Que no está utilizándose Para nada ese Ese muelle Y está habiendo ahí Alguna gente Teorías conspiratorias Noias de estas Conspirativas O como se diga Que están diciendo Que en verdad Estados Unidos Hizo ese muelle Para ayudar a los israelíes En su Invasión a Gaza Que no se usa para nada Encima lo han hecho Muy cerca De donde está De todo el territorio Que ha conquistado Israel Y Eso Luego Se está calentando un poquito El tema con Hezbollah Israel Eso es lo que falta Está todo calentico Bueno Como es la que es verano 150.000 misiles Tiene Hezbollah Entonces claro Están diciendo A ver Israel Como empiezas a luchar Contra Hezbollah La cúpula de hierro Esta tan guapa que tienes Funciona perfecto Contra los cohetes De De jamás Porque tiran Cuatro Pero si Hezbollah Empieza a lanzar ahí Como si no hubiera mañana Colapsa el sistema Este que tienes tú Con ese número Con ese nombre tan guapo Entonces Están ahí Estados Unidos También está bastante preocupado Pongo que no empieza aquí El conflicto O sea que veremos Lo que pasa Nada Aquí Jamás sigue atacando Por la zona De Rafa El conflicto Ahí siempre ha habido hostias Y Nos vamos A Rusia y Ucrania Que nada Los rusos han atacado Varios Zonas de Suministro eléctrico Y ha dejado A 218.000 personas Sin electricidad Bueno Ahora que es verano Vale Pero esto te lo hacen en invierno Bueno vale No vale Claro Entonces está la movida De que Rusia Considera Infraestructuras A las infraestructuras energéticas Como objetivos Militares Legítimos Porque está diciendo A ver Vale si la peña La población normal Usa electricidad Pero también el ejército O sea que Eso Yo lo puedo reventar ¿Y tú qué dirías? En la guerra En la guerra vale todo En plan Venga Toma Que le de la gente Está sin luz O tendría que haber Con unas reglas No vale Ya supuestamente Hay unas reglas Pero aquí cada uno De los ciudadanos De los cojones No puede ir a por presas No puede romper Una central eléctrica Entonces Ucrania Está pidiendo ayuda A sus alidades occidentales Para reconstruirla Un poquito Pues todo lo que le han reventado Ok ¿Qué pasa aquí? Corea del Sur Bueno Lo que te he dicho antes Que Corea del Norte Y Rusia Están haciendo muy amigos Y entonces Rusia Está diciendo Oye pues a lo mejor Corea del Norte Te dio algunas cosas Pues Corea del Sur Está diciendo Claro Corea del Sur Es hater de Corea del Norte Ya te lo sabes Hasta ahí llegamos Bueno está diciendo Pero vamos a ver Rusia Pero tú de que No me jodas No me armes A mi archienemigo De aquí al lado Entonces Corea del Sur Que no estaba dando armas A Ucrania Porque quería sentirse Un poquito neutral Y tampoco meterse en jaleos Está diciendo así Pues a lo mejor Pues a lo mejor De armas a Ucrania No sé Me he levantado así Así de tonto Y ya ha avisado Que va a meter sanciones A todas Las empresas Que estén involucradas En el transporte De armas Entre Rusia Y Corea del Norte Bueno Fue loco Bueno y luego Si nos vamos a los medios rusos Aquí te cuento un poquito Que Pues nada Que analiza Que la política De intimidación Que han hecho Hacia Rusia Por parte de la OTAN Y todos los países occidentales Diciendo No sé qué Vamos a intentar aislarle Pues lo único que he conseguido Es que en Rusia Se haga más colega De China De Corea del Norte De Vietnam De Cuba Y de Venezuela Y que se consolide Los BRICS Como una fuerza global Vale En el mapa No hay No hay avances De los rusos Ni de Ucrania Así que nos vamos A España Que ayer el Congreso Aprobó un decreto Para reformar El subsidio De desempleo No hubo votos En contra Aleluya España Todo el mundo Junto ¿Qué va a pasar? Pues va a aumentarse El dinero que te van a dar También se amplían Los beneficios Y la compatibilidad Con otros salarios O lo que es lo mismo Ahora Si antes te daban 480 pavos Por desempleo Ahora pasa A 560 al mes Durante los 6 primeros meses Vale Y más cosas También el Congreso Ha aprobado La ley de paridad Bueno Está en comisión Todavía queda un poquito ¿Qué significa eso? Bueno Todos menos el PP y el Vox Han votado a favor ¿Qué significa esto? Que se van a poner medidas Para garantizar Garantizar Es que es muy pronto Garantizar Garantizar La equidad de género En diferentes ámbitos Públicos y privados Lo que es lo mismo Que haya por lo menos El 40% De los trabajadores Que sean tías Vale Sobre todo En Pues en el gobierno En empresas Que intenten Algún O sea que se presenten A los concursos públicos Y en otros órganos Constitucionales El 40% Mínimos Tienen que ser pavas Y luego También puede ser el caso De que el 100% Sean pavas Pero tienen que ser En casos especiales Y el caso De 100% Pavos En casos especiales No existen Bueno No hay que ser Ay Luego ya empezarán Bueno Lo dirán No es que Hay pocos rubios Ponen más rubios O sea no sé Si alguien es más pro Que otro Me da igual Lo que tenga Debajo las piernas Debajo las piernas Bueno entre las piernas ¿No? Por eso el más pro ya está Yo creo que hace años A lo mejor de lo cumbro Pero ya estamos todos Bueno no sé Me he transmitido un Cristo A ver ¿Qué pasa? Cultura Ah sí La Fundación Nacional Francisco Franco Que a lo mejor La quitan ¿Vale? Cultura está diciendo Que esta organización Está haciendo muchas infracciones Con la ley democrática De memoria democrática Así que seguramente La tumben Porque está haciendo Apología al franquismo Pero todavía queda esto Porque entre que lo denuncias De que saber un procedimiento Y luego ya que finalmente El juez te diga Pues ya tomar por culo Años Luego Bejoña Gómez La mujer del presidente Que la están volviendo A investigar La han citado como testigo Bueno Han citado como testigo Al rector de la Universidad Complutense Ya sabes que ahí hubo unas movidas Que en el vídeo Que te lo conté un poco Pero luego se ha sabido más cosas Bueno A ella la van a interrogar El 5 de julio Y al Del rector de la universidad De Pues que supuestamente Le creo el máster Y todo eso El 15 Vamos Te recuerdo que la Fiscalía Europea Pues le ha quitado Al juez Porque el juez está investigando Y entonces también la Fiscalía Europea Y me dice Espera un momento ¿Qué estás investigando? Todo esto Dice Uy Esto a lo mejor Se hayan llevado dinero de Europa O sea que esto me lo quedo yo Entonces el juez dice Vale Se lo da a Europa No puede investigar Pero el juez está investigando Otras cosas Referentes a los contactos Con este empresario Que eso todavía no se lo ha quitado Europa Vale ¿Qué más? Bueno esta noticia es la puta hostia Vueling Ha sido multada con 28.000 euros Por negar el embarque A una pasajera Ahí en Mallorca Por la indumentaria Y es que tenía un escote Demasiado generoso Bueno tenía un body escotado Y entonces le dijeron Así no se puede ir No puedes subir así a mi avión ¿Qué te crees? Y la otra ¿Pero qué me estás contando? No me jodas Que sí Que no puedes subir Entonces la peña que estaba al lado Dejala subir No seas gilipollas Al final no la dejaron subir Claro La ha denunciado por machismo Todas estas cosas Porque en plan Supuestamente En los aviones Si puedes ir por la calle Con lo que llevas puesto O sea si no alteras el público Alteración del orden público Lo que sea Pues también puedes subir en el avión Entonces ella dice Pero si yo puedo ir por la calle Perfectamente Entonces eso La aerolínea dijo No si es que encima También luego se puso muy agresiva Entonces Por eso no la dejamos pasar Bueno Mi alma pica este Los españoles cada vez somos más pobres No me lo digas Pues nada Te cuento un poquito Que el crecimiento del PIB Per cápita En comparación con la media europea De España Es una puta mierda Aunque Grecia tío Tiene menos 14 Menos 15 ¿Dónde va Grecia? Porque estás en un rojo fosbolito Bueno Entonces nada España cada vez se está descolgando Un poquito más De la unión europea En temas económicos Tenemos poco dinamismo económico Como dicen ellos Y mira que foto de Milley Milley tío Que ahora está por España ¿No? Ha llegado aquí en visita De hecho Va a ser recibido Por Isabel Díaz Ayuso Y le va a conceder La medalla internacional De la comunidad Son medallas de estas Que dices tú Hay dinero detrás Público En las medallas estas Que se dan entre los políticos Así para comerse las pollas Porque madre mía Claro Entonces esto lo ha hecho Las personas dicen Que hija de puta Estás recibiendo a Milley Porque como Milley Se mete con el gobierno Pues para meterle ¿Sabes? Para bustearlo Y nada Te cuento un poquito aquí Que también Milley Intentó hacer que Pues que la llegada Fuera Pues que el rey De España Recibiese a Milley Pero La casa real Dijo Mira no me metas en jaleos Hablas tú con el gobierno Eso es el que se encarga de ellos Y si ellos dicen que sí Pues yo te voy a saludar Pero si no No Y también Los del PSOE Están quejando Bueno gobierno Que Ayuso Tendría que haber avisado Al gobierno De que iba a tener Una reunión Con un presidente De un país Porque eso Hay una ley Que es la de La de informar a exteriores Sobre Estas movidas Y no Pero cabrón No tiene castigo Pues Para Pepe Y PSOE quejándose Y Milley por medio Se resumen Joder A veces con la monarquía Está en un fire Parece que les pagan No sé si les pagan Les pagan No pues Pagan de Bueno no sé Eh Aquí la noticia va un poquito De que varios exalumnos Van a demandar a Amadeus Yados Yados La próxima semana Para intentar recuperar Todo el dinero invertido En sus cursos de motivación O para ser millonario Y todas esas mierdas La idea es que Pues en el contrato Que firmaron Para sus cursos de mierda Pues no había Faltaba transparencia O sea que Van a intentar Buscar un resquicio Para eso Para denunciar A la empresa De Yados En Miami Se espera que la sentencia Se resuelva En un año y medio O sea que En un año y medio Si estamos aquí vivos Te cuento Eh Mónica Ultra Ya sabes que Los jueces dijeron No así Mónica Ultra No es culpable La desestimaron Entonces Mónica Ultra Estaba diciendo Que hijos de puta Eh Cuando me imputaron Bien que me hicisteis dimitir Y ahora que ha salido Que no hice nada Ja Bueno pues espera un poco Porque se ha reabierto La causa contra Mónica Ultra Por el presunto encubrimiento Que hizo sobre los abusos De su ex marido A una menor tutelada Entonces Bueno no solamente a ella Sino a otras 15 personas Se ha vuelto a reabrir Porque creen que hay Unos indicios penales Ahí que tiene que mirarse Cuando se diga algo Eh Hard Y Pedro Sánchez Ojo eh Ha anunciado Que va a contratar A más de 50 asesores científicos Para mejorar Las políticas gubernamentales Eh Entonces están buscando A científicos con doctorado Para trabajar En los ministerios No insistes Si eres un científico Con doctorado No mandes nada Porque esto seguro Que es a dedo Pero son asesores O sea que van a coger ahí A su colega Y esto lo hacen Para fomentar La colaboración Entre la ciencia Y las administraciones Bueno No sé si algún funcionario Pero seguramente Si los funcionarios Sabréis que La administración No brilla mucho Eh O sea No destaca Con la evolución tecnológica La verdad Bueno si es contarse algún día Me habría entrevistado algún día A un funcionario Que trabaja Bueno un colega mío Que no está aquí hoy Pero vamos Puede hablar cosas Que te cae la cara Al suelo Los huevos Y nada Como es verano Y en verano no se trabaja Porque hay que estar un poco En la playica Han dicho que estas plazas Se van a cubrir después del verano Porque quien coño Trabaja en verano Solo los autónomos Buenas noticias Tío El lince ibérico Ya no está en peligro De extinción Vamos Europa Gracias sobre todo A que aumenta la población Y es que han mejorado El hábitat Y la crean cautividad Eso está bien En España hay unos Bueno han aumentado Más de 2000 ejemplares Pero A ver no quiere decir Que ya pues ya está La hostia No tengamos que No tengamos que cuidar El lince ibérico Sino que Ahora ha pasado De pues eso De estar en peligro de extinción A estar vulnerable Hay como unos rangos Va subiendo y tal Pues bueno Vamos lince Así me gusta Un gato pero bien Ay por cierto Son las hogueras aquí en Alicante Si queréis ver El top 10 de hogueras Estas son como las fallas Pero aquí Son hogueras O bueno Te lo pongo así Un poquito Para tirar a la terreta Están guapas las hogueras Y luego las queman Están locos aquí A ver hoy Esta noche va bien No hay nada Y mañana Parece que se han olvidado De la península ibérica Canarias que A mí siempre lo tapo No pasa nada Yo si yo tapo Es que no pasa nada Pues podría tapar España Bueno No pasa nada Este fin de semana Están super vagos O se ha petado la página No no Porque en Italia tenía cosas Luego nos vamos a deportes Serbia Que está amenazando la Eurocopa Con retirarse Si no sancionan a Albania Y a Croacia Por todos los cánticos ofensivos Que hubo durante el partido Que jugaban otro día Y es que Durante el partido Las aficiones Estaban cantando Maten al Serbio Bueno No sé con qué Entonación No sé Hombre si las aficiones Maten al Serbio Porque ya sabes Los croatas Y los Los albanos Con Serbia Bueno Como están De la zona Todo el mundo se odia De todos Cuando tienes vecinos Te odias Con tu vecino Porque es tu vecino Tiene que odiarse Y entonces están pidiendo Que por lo menos Económicamente O algo O que se tenga el partido Si haga ahí Esos Se oye esa mierda Que se pare el partido Eso Están quejándose Que la UEFA No hace ni el huevo Está Pues eso Y si no Que se piran No creo que se piran No sé Luego Alcaraz Que sí Está en el sofá Ya Porque le han echado De octavos De octavos Del Queens Ante Jack Draper Jack Draper Es que tiene nombre Asesino Ha vuelto Jack Draper A asesinar En el callejón Bueno Ha terminado La racha positiva Que tenía Carlos Alcaraz En hierba Así que Se va Estaba top 1 Pues a tomar púbulo Vuelve Djokovic Number 1 Y Alcaraz Ahora está preparando El Wimbledon ¿Quién es? A ver España Italia 1-0 ¿No? Con la impropiedad de Italia Bueno Pues fenomenal Ya estamos en octavos Yo no Está España en octavos Pues nada Luego hay más partidas hoy Países Bajos Francia Eso está bien No sé si estará guay Lo va a ver Rita A las 9 de hoy Estoy de fiesta ya Y el sábado Pues hay estas Fenomenal Tenemos ahí un Nada Y el domingo Pues un Suiza Alemania Yo que sé Que puedo apestar bastante Ah por cierto El domingo Hay carrera de Fórmula 1 Que es el gran premio de España A las 3 Vale Fenomenal Y luego También tenemos Joder Se me corta todo Pero bueno Esto es todo lo que pasa el sábado En tema de conciertos Y festivales O sea vale Como es la primera vez que lo hago Ya estoy viendo las medidas Tengo que bajarlo un poquito Ok Y Atento con el mapa De AIRBNB Estos son los AIRBNB En las capitales europeas Esto supongo que será Pues en Madrid En París Londres Uh Tenemos 22.000 en Madrid En European Capitals No en capitales en general Vale O sea en capitales de provincia Supongo 22.000 en España Y en Reino Unido Bueno En Escocia Tienen 107.000 O sea si a mi ya me parece No lo bueno que hay aquí Venga Venga Ya está El pase de AIRBNB AIRBNB Bueno O sea en Turquía también Hay un chorro chaval Que pasa en Turquía Bueno chicos Pues nada Eh Que tengáis un buen fin de semana Si venís a Alicante A ver las hogueras A lo mejor me vais por ahí Si no pues Nos vemos el lunes Eh Aunque es fiesta aquí eh Me voy a trabajar Como soy Como soy Venga chicos Pasadlo bien Nos vemos el lunes Chao Hasta luego Locomixers Chau 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 Chau